hola cómo han estado cómo les ha ido aquí estoy otra vez con otro vídeo ojalá les guste este un vídeo sencillo una comida bien sencillita pero yo creo que si les va a gustar espero que así sean y aquí les voy a que vean los ingredientes que vamos a usar ahora todo lo que lo que voy a necesitar es aquí tengo un kilo de de cocido de res carne de res cocido tengo un kilo de frijol ya está lavado igual que la carne ya está lavada ajos y cebolla vamos a necesitar sal y agua y aquí en esta olla voy a poner todo en esta ollita este vamos a necesitar agua y tengo este cilantro este cilantro se lo voy a poner después ahorita nada más voy a poner la cebolla y el ajo aquí voy a poner la carne así para ponerle el frijol estos frijoles con carne de res salen muy sabrositos ricos ricos miren aquí el frijol y el agua la agua la necesaria y agua la necesaria vamos a porque se va a resecar y hay que ponerle poquita más agua y así no aquí voy a poner la cebolla y los ajos y la voy a poner a cocer ahí la voy a poner a cocer y ahí lo voy a dejar a que se coza nada más vamos a estarle poniendo agua cada vez que se vaya secando para que quede caldudito y aquí este ya está ya lo voy a poner el cilantro ahí se lo voy a dejar así para que suelte el sabor ahorita ya ya están cocidos los frijoles y la carne miren aquí están ya están los frijoles con con el cocido miren aquí está hirviendo ya ya está ya vamos a servir ya están los frijoles con con el cocido miren aquí está hirviendo ya ya está ya vamos a servir aquí estoy haciendo unas tortillitas miren para acompañar estos frijolitos este para comer con tortillas calientitas vamos a poner un pedazo de carne, calito voy a poner un pedazo de carne calito Vamos a ponerle, esta comida se acompaña con chile verde, con cilantro, cebollita y aguacate. Aquí está, ahí está y si quieres le pones limón, ahí está y lo vamos a acompañar con tortillas recién hechas, tortillitas recién hechas miren, aquí está. Y yo espero que lo disfruten, que les guste y si les gusta esta comida que les preparé hoy, denmele like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y en el face estoy como cocinando con la madrina y pues en el youtube cocinando con Rosy. Muchas gracias por ver mis videos y buen provecho.